Señores, siguiendo aquí lo que es la comunidad de San José, bueno, una comunidad perteneciente a Santiago Rodríguez, para los que no conocen Santiago Rodríguez, es una comunidad, una provincia, bueno, pues, una comunidad, un pueblo perteneciente a Santiago de los Caballeros, un poco distante, pero realmente, pues, perteneciente a lo que es. Miren, cada comunidad, cada provincia, cada pueblo tiene sus íconos, tiene, pues, personas que realmente realzan sus comunidades y, de hecho, bueno, pues, usted sabe que el béisbol, el deporte es rey, tanto los Estados Unidos de aquí, de República Dominicana. Aquí, bueno, nos encontramos con un ícono de esta comunidad, un ícono que realmente, pues, surgió cuando realmente pocos dominicanos, pues, surgían en grandes ligas. Y, ¿qué les parece si vamos a conocer un poco de su historia para que ustedes también conozcan nuestros íconos, nuestras personas que han hecho, pues, de lo que es la tradición de nuestras costumbres de nuestra República Dominicana? Aquí me encuentro con el señor... Juan Cabreja. Juan Cabreja. Juan Cabreja, usted jugó profesionalmente. Sí. Ok, béisbol. ¿Cómo era aquí? Veo que como estas comunidades están un poco alejadas de lo que es la ciudad capital realmente. Pero, ¿cómo se desarrolló en ese entonces? ¿Y en qué año? ¿Cómo usted inicia? ¿En qué año usted jugó profesionalmente? ¿Cómo fueron sus inicios? Vamos a hablar, a comenzar de por ahí. Los inicios de nosotros fue que nosotros teníamos un equipo muy bueno aquí, pero ni play teníamos. Nosotros entrabamos hasta en los aicados a jugar pelota, porque nos gustaba muchísimo. Y la gente no estaba mirando y no miraban los papás de uno y la gente de la comunidad. Bueno, nos dijeron, bueno, nosotros a estos muchachos vamos a tener que comprarle un play. Este play no lo compran. Eso fue por 300 pesos. Este play que usted ve aquí. La comunidad de aquí. Bueno, ahí nos fuimos. Fuimos jugando y jugando y jugando. Hasta que nosotros jugamos en muchas partes, porque el equipo aquí era muy bueno. Erano, pues, un equipo tremendo. Nosotros íbamos a Bavier del Banco a jugar, a dar jabón. Nosotros anduvimos todas estas regiones jugando pelota. ¿En qué año abramos? ¿En qué año? Esto fue como en el 60, en el 60, por ahí. Ok. Sí, una cosa así. Ok. Y nos fuimos caminando y caminando. Bueno, a nosotros nos buscaban. Después de Bavier del Banco venían a buscarme hasta a mí mismo aquí, porque yo era buen piche cuando ese. ¿Cómo fue su récord como piche ya profesional? ¿Cuántos juegos usted, por ejemplo, solía ganar? ¿Cuál fue su mayor éxito en cuanto a juegos ganados y perdidos? No, no, yo ganaba muchísimos juegos. A lo último fue, había un señor firmado por aquí, de Cerro Goido. Él jugaba con las águilas. Pero yo estaba un pichón, pero yo tiraba durísimo. Sí. Y una cubita muy buena. Y fuimos a jugar allá. Cuando llegamos allá, está él. Y él jugó un juego. Y entonces los de aquí decían, pero bueno, ¿a quién le vamos a poner de piche a ese señor? Y ellos dijeron, bueno, vamos a ponerle a Juan. Porque Juan, vamos a jugar, porque el equipo mío, yo no tenía miedo. Porque el equipo mío era fuerte aquí. Bueno, y nos bajamos, y nos bajamos, y se lo ganamos dos a una. Wow, dos a una. Dos a una. Bueno, pues ese era un juego de bestia. Wow. De profesional. ¿Cómo una comunidad aquí tan pequeña logra obtener tantos jugadores buenos aquí? Oh, sí, porque nos fuimos reuniendo. Tenía unos jugadores de por aquí, de jincón. Bueno, de Santiago Rodríguez. Venían unos cuantos muchachos jugaban con nosotros también, que eran muy buenos. Había unos buenos queches de ahí, de Santiago Rodríguez. Había un señor llamado Huelto. Nosotros decíamos, no, esto como es azúcar. Que ese era un quechote. Cuando yo quechaba, cuando yo pichaba con ese hombre, era muy difícil pedir ahí, porque era muy veterano. Sí. Sí, y ahí nos fuimos y nos fuimos, y después tuvimos unos piches buenos, de los mismos campos de por aquí. De ahí de los Tocones, había un muchacho, un tío de él, que vivía por allá, que era buen piche también. Bueno, ella está jugando en Cuba. Durante su época, yo diría, de oro, que usted jugaba como jugador ya profesional. Mencióneme en qué jugadores que han resaltado usted en esa época jugó. Vamos a llamarse Julián Javier, los hermanos Salou, Herbio Jiménez, esos jugadores. ¿Usted recuerda de esos jugadores? Sí, sí, sí. ¿Usted nunca fue invitado, por ejemplo, a participar ya para equipos mayores, como Licea Escogido, todo eso? Bueno, a mí me vinieron buscando de Baibé, de Majo, de Esperanza, y yo, bueno, ellos habían de ellos. Los nombres de ellos, es que yo no me recuerdo muy bien, que jugaban junto con, en esos equipos, por ahí. Porque a mí me buscaban de muchos, que sabían que... Que usted era una de las estrellas. Ok, ¿me entiendes? Y así nos fuimos y nos fuimos. Bueno, después, porque si ya ha sido así, el equipo que nosotros teníamos aquí, si ya ha sido como ahora, ya me hubo mucha gente firmado, pero atrás de eso no se andaba en ese tiempo. No, era difícil, era difícil. Claro, claro, eso era muy difícil. ¿Cuáles eran otros jugadores que han sobresalido como ustedes de esta comunidad? Había, hay un muchacho de aquí, de Rincón, me dicen en Rincón, de ahí habían dos o tres, uno por aquí de Patoy. El equipo de Jotero era grandísimo, porque después se fue agrandando y agrandando, y hay más, y los managers buscando... Escuchas, buscando talentos. Ok, ¿en su época? Ay, sí, sí, cuando decíamos que venía, que nos iba a acompañar un equipo de Cerro Gordo, de Jabón, esto era lleno de gente. Todos los alrededores, todo lleno de gente. Este play aquí, es para... ¿aquí que se juega el béisbol, en este terreno que estamos aquí? Sí, sí, aquí. ¿También se juega el béisbol aquí? Sí, también. Ah, bueno. Bueno, pues un mensaje a esa comunidad suya, a los hispanos, realmente que perciben y persiguen lo que es buscar el estrellato, buscar lo que es el béisbol, y buscar, yo diría, pues su futuro, porque realmente a veces mucha juventud que dejan pasar su futuro, teniéndolo. Bueno, muchachos hay aquí, que aquí si se pone... bueno, el que está de frente ahora es el aquí, Juan, que tiene un equipito muy bueno aquí, unos muchachos jovencitos, y son muy buenos, de buena calidad. Y nosotros, y nosotros yo damos a él, y nosotros hablamos con los muchachos, miren, esto es así, esto es así, eso no es que garateando, que eso se juega, ni nada de eso, ni discutiendo. Vienen a divertirse y a jugar deporte. Ok. Él tiene un equipito muy bueno aquí, él mismo. Hacen intercambio aquí, estos equipos con otras comunidades. Sí, 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 sí. Bueno, pues saludos a su gente fuera, dentro y fuera de los estados de aquí, de República Americana. Bueno, sí, gracias. Y a ustedes también, que nos están acompañando ahora aquí, deseamos mucha suerte, mucha felicidad, y aquí a mi campo también, por igual. Ah, bueno, bueno. Pues señor, un placer, estamos hablando aquí con una de las leyendas de aquí, de este pueblo, que el nombre es tuyo, que lo olvides rápido. Juan Cabreja. Juan Cabreja, que realmente, pues, representa, pues, el deporte de aquí, de esta comunidad. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir explorando lo que son estas hermosas comunidades de nuestra República Dominicana. Seguimos en Uniendo Fronteras.